Chibarmanos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde Isla Navidad Jalisco, donde se está llevando a cabo la pretemporada de Chivas Femenil. El equipo rojiblanco ha estado trabajando a doble sesión y está por iniciar la sesión o la práctica vespertina de este miércoles. Así que vamos con toda la información en el reporte rojiblanco. Chibarmanos, pues como lo mencionábamos, es el segundo día de actividades de las chingonas acá en Isla Navidad Jalisco, donde, lo mencionábamos, a doble sesión han sido estos dos días de actividades con mucha intensidad, trabajando tres aspectos importantes, el aspecto físico y hablando ya de lo futbolístico, tanto en ofensiva como en defensiva, trabajos específicos para mejorar todos los detalles que dejó el clausura 2024 para las chingonas, que tendrán mucha actividad en el siguiente apertura. Y por supuesto, de la mano de Joaquín Quino Moreno, el entrenador del equipo rojiblanco, pues atento a cada detalle. Y pues para platicarnos acerca de todo lo que se ha vivido en este par de días de actividad, tuvimos a Monce Hernández, quien nos contó cómo ha vivido tanto martes como miércoles de trabajo. Así que vamos con las declaraciones de la número 18 del Guadalajara. Monce, pues primero que nada, gracias por el tiempo. Cuéntanos cómo han sido estos primeros días de pretemporada acá en Barra de Navidad. Se han entrenado a doble sesión y con mucha intensidad, ¿no? La verdad es que sí, muy cansado, pero muy felices de estar de vuelta con una pretemporada acá en Chubes Femenil. Y disfrutando todo. Oye, cuéntame, ¿qué les está pidiendo Quino en específico en los entrenamientos? Porque bueno, me imagino que antes de terminar el torneo se trabajó una cosa, pero pensando ya en lo que viene, que es Liga MX y Summer Cup, pues será un itinerario apretado y muy intenso, ¿no? ¿Qué les está pidiendo el entrenador en estas sesiones de trabajo? Pues mira, han sido pocas sesiones con él. Estamos aprendiendo, estamos adoptándonos poco a poco todavía, pero la verdad es que muy bien. Quino es una persona que sabe mucho y que transmite mucho. Y estos entrenamientos, sobre todo aquí en Barra de Navidad, que hemos podido hacer un poquito más de cosas. Hemos enfocado un poquito en lo defensivo, en lo ofensivo, un poco de todo, retomando ciertas cosas que se habían perdido y que también en vacaciones uno deja. Pero bien, la verdad es que muy contentos y muy contentas y como te dije ya, estamos poquito a poquito sumando y bien. En lo personal, ¿cómo te sientes? Digo, el torneo pasado desafortunadamente tuviste el tema de la lesión que te cortó por ahí la mitad del semestre, si no me equivoco, unas cuantas semanas. ¿Cómo te sientes después de todo esto y qué objetivos tienes para el siguiente torneo? Creo que fue un año de un proceso que ha sido un poco complicado por lesiones, por cambios, pero me siento muy entusiasmada y me siento muy feliz y creo que quiero llegar a mi mejor versión. Entonces, es lo que estoy trabajando. Ese es mi objetivo y poderle sumar a Chivas todo lo que soy y todo lo que tengo. Y ya por último, ¿cómo ves al grupo en estos días de vueltas al trabajo? Y bueno, el convivir ahora sí que prácticamente todo el día entre ustedes, ¿cómo notas esa convivencia del equipo? Pues la verdad es que es un grupo muy tranquilo, muy muy bueno, entonces se ve, se respira pues esta vibra muy buena. Entonces, la verdad es que felices estar en un nuevo lugar y disfrutando todo, como te digo. Pues ya lo escucharon, Chivarmanos. Mucha motivación, mucho esfuerzo, mucho trabajo por parte del equipo Rojiblanco desde este destino turístico. Y seguirá la actividad para Chivas Femenil de aquí al lunes 10 de junio, que será cuando regresen a la Perla Tapatía. Para más información estén al pendiente del canal de YouTube de Chivas y también de las redes sociales. Nos vemos pronto.